En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, andres a sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y silvestre. Salían de a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Irán baptizados por él en el Jordán, confesando sus pecados al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos de sí venían a su baptismo. Como les decía, generación de vírgulas que os enseñó a oír en la ida venidera.